Majestuoso y poderoso Poderoso Admirable y siempre digno Siempre digno Exaltado sea tu nombre Por los siglos de los siglos Que tú pagaste por mi vida Por mi vida Yo resisto en sacrificio Sacrificio Y no olvide el alma mía Ninguno ve tus beneficios No, no Te perdona tus errores Dime que más Y te sana las dolencias No, como no Te rescata de los uno Y te muestra su grandeza Mi Señor te hace justicia Mira que sí Y te colma con sus bienes Te digo yo Que revela sus caminos Poderoso Rey de Reyes Te perdona tus errores por amor Rey de Reyes Y te sana las dolencias Mi Señor Rey de Reyes Te rescata de los duro Mi pastor Rey de Reyes Es poderoso y majestuoso Mi Señor Rey de Reyes Y lo atrista que el dulzón Pa' que me bendiga De noche y de día Pa' que me bendiga De noche y de día Pa' que me bendiga De noche y de día Pa' que me bendiga De noche y de día Pa' que me bendiga De noche y de día De noche y de día Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga De noche y de día Pa' que me bendiga De noche y de día De noche y de día Te perdona tus errores Me quemas Y te sana las dolencias Ay como no Te rescata de los duro Y te muestra su grandeza Y te muestra su grandeza Mi Señor Te hace justicia Mira que sí Y te colma con sus bienes Te digo yo Te revela sus caminos Poderoso Rey de Reyes Y yo te canto a ti Y yo te canto a ti Mi buen pastor Rey de Reyes Tú me dices la alegría Y bailo son Rey de Reyes Te lleva de toda angustia Santo Dios Rey de Reyes Es soberoso Y majestuoso mi Señor Rey de Reyes Y yo te canto a ti Pa' que me bendiga De noche y de día De noche y de día Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga ¡X-H-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-